Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos iniciando un nuevo ciclo de programas en el cual vamos a estar junto a ustedes aquí con el Franco Pensador en esta alianza que también estamos haciendo con grandes invitados desde Bolivia, nos visitan en el día de hoy, también desde Chile, y bueno, es un programa especial en el cual vamos a contar sobre episodios desconocidos del 14 de febrero de 1879 en este programa que se llama Haciendo Historia, que es nuestro primer capítulo, aquí volviendo con todo al streaming de el Franco Pensador y como les digo acá también con el auspicio de los viejos estandartes que están ahí para el otro lado, ahí están, y con los invitados que ya van a empezar a aparecer de a poquito, estamos junto a Ana Olivares que está apareciendo ahí, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, gracias a Guillermo por la invitación, gracias por escuchar también nuestras inquietudes, por hacer fácil este difícil camino también de la era digital para nosotros que estamos acostumbrados más al terreno, a conversar con la comunidad, sin embargo la contingencia nos ha llevado a buscar nuevas alternativas para seguir transmitiendo nuestro trabajo de investigación, difusión y divulgación del legado de la sociedad civil en la guerra del pacífico, así que muchas gracias. Bueno, también estamos junto a Joel Áviles que también se va a unir a nosotros, ¿cómo estás? ¿Tú lo escuchas, Anita? Yo feliz de estar en esta en este webinar con con respecto a al 14 de febrero y y los eventos de de encuentros y desencuentros con con la hermana república de Bolivia, eh agradecido de la invitación y y esperemos que sea una una excelente conversación con respecto a este tema, así que muy muy agradecido. Bueno, estamos también con Mauriz que se va a unir a nosotros, se va a unir a nosotros, Mauriz, ¿cómo estás? Muchas gracias, realmente es un privilegio estar con este espacio, es muy importante el compartir a partir de este desencuentro que hemos tenido entre 1879 y 1880, en tener un encuentro histórico para poder encontrar elementos comunes, aunque estoy seguro que también van a haber grandes diferencias en las percepciones históricas que podemos tener entre uno y otro país en este primer momento que tenemos en la guerra del Brasil. Un saludo a todos, un saludo a Joel, un saludo a Anita, un saludo también a ti, Guille, gracias realmente por estar en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes en este Haciendo Historia, episodio desconocido del 14 de febrero de 1879, capítulo número uno, encuentro sobre el desencuentro. Y como para estar un poco en contexto, sería muy bueno, dada la presencia de estos grandes investigadores, historiadores, abogados, también de Anita, que trabaja mucho acá en la región de Antofagasta con los viejos estandartes por tratar de preservar nuestro patrimonio, nuestra historia, a que contextualicemos un poco el tema que nos atañe en el día de hoy, 15 de febrero, a un día de haber visto o haber celebrado este tema que es el 14 de febrero, que para muchos es el Día del Amor, pero para otros también representa algunas cosas. Cuéntenos un poco, ¿con quién empezamos? ¿Quién empieza? A ver, primero nosotros, los agredidos podríamos llamarnos así. En realidad, dando el contexto un poco de cómo estaba compuesto el país en ese tiempo, Bolivia había nacido en 1825 con cuatro departamentos, ¿no? Y el puerto que teníamos en el Océano Pacífico era justamente el puerto de Santa María Magdalena de Covija, establecido a mediados del siglo XVI, y que servía en realidad de enlace a lo que era la región de Los Lipes y lo que es la región de Potosí. Sin embargo, en los hechos, el puerto de Arica se constituía en el puerto natural para Bolivia, porque el enlace que había de Tacna hacia Arica era mucho más cerca que bajar justamente hacia lo que era Covija. Entonces, en ese contexto también, quien acompañó al mariscal Antonio José del Sur, que Francisco Burnett O'Connor, que era un irlandés, hizo una visita por la región y calificó y bautizó al puerto como Puerto Lamar, que estuvo vigente mucho tiempo. Y fue después hasta que se crea el departamento de Covija con dos provincias, la provincia de Atacama y la provincia del litoral, creo que ese es el distrito del litoral. Entonces, en ese contexto es que para los años 40 se dan las primeras, se da el descubrimiento en realidad de las guaneras y salitreres que tenemos en aquella región, pero hay que tomar en cuenta que Bolivia nace a la vida independiente sin haber firmado tratados de límites con ningún país. Estaba en proceso, todavía en conflicto. Ustedes recuerden bien lo que pasó después de la Confederación Perú-Boliviana, el tema del conflicto con el Perú, con Argentina, con Brasil, con todos los países que nos rodeaban. Realmente estábamos en una posición muy, muy complicada al momento de haber nacido como Estado independiente. A los tres meses, incluso de haber declarado la independencia, Brasil invade la región de Chiquitos para apoderarse de la región oeste del departamento de Santa Cruz. Entonces, ese contexto nos hace pensar realmente que teníamos que delimitar de alguna manera nuestro territorio. Y para ello, pues, se tuvieron que desarrollar algunas acciones diplomáticas. Ahí viene el establecimiento, en realidad, de la capital del departamento de Covija con la ciudad de Covija, con un importante vecindario, no con población interesante, pero también venía esa inexactitud en cuanto a los límites que teníamos, particularmente con Chile, voy a hablar, por el hecho de que en 1863 se presentó por primera vez una presencia militar de parte del ejército de Chile, de dos navíos chilenos que ocupan lo que era la caleta de Mejillones. Después de eso, en Noruro, en 1863 de noviembre, a partir de este hecho se declara la guerra, pero viene la guerra con España, de Perú, donde Perú, Ecuador, Chile se unen para luchar contra España y que dura todavía un tiempo, ¿no? Entonces, esto se suspende hasta el gobierno de Melgarejo y viene el tratado de límites, donde efectivamente tenemos el primer tratado de límites con Chile y que nos permite establecer justamente la frontera hacia el este, hacia lo que era, definir lo que era el despoblado de Atacama, que se tenía en realidad hasta ese tiempo, ¿no? La ciudad de Antofagasta es tal vez el hito histórico más importante para la historia del siglo XIX en el caso de Bolivia porque es fundada bajo la estructura de la República de Bolivia. Es creo uno de los hechos destacables a nivel fundacional que tenemos en Bolivia, bajo el gobierno de Melgarejo, es que se promueve justamente la fundación de esta importante ciudad. Se le da la estructura de un damero al estilo español que teníamos en las principales ciudades bolivianas, incluso algunas calles que llevan el nombre de Bolívar, Sucre, al muy buen estilo boliviano, porque en Bolivia todas las calles tenemos, en todas las calles, en todas las ciudades tenemos las calles de Bolívar, Sucre, Junina, Ayacucho, etcétera. Entonces esto es sumamente importante y además el hecho de que Antofagasta se convierte en la ciudad que le quita importancia a la capital de Cobija, de manera que después del maremoto de 1877 la capital tiene que trasladarse por temas administrativos a Antofagasta. Después obviamente de que también Antofagasta estableció el proceso importante de organizar su municipalidad y ahí aprecio mucho el trabajo que están haciendo los los amigos en Antofagasta de poder reescribir un poco la historia de Antofagasta previo al 14 de febrero de 1879. Para 1877 y 78 en el contexto boliviano voy a comentar que ha habido una terrible hambruna en los valles de Cochabamba, porque era la región que nos proveía de alimentos en realidad, hay una terrible sequía, se habla de incluso de una peste, algunos cuestiones dicen que no había peste, pero hay registros y los tengo en este momento donde nos comentan una situación muy compleja y muchos de los habitantes de los valles tienen que emigrar a lo que eran las, en ese momento, las empresas que estaban explotando el guano y el salitre en la región del litoral boliviano, el distrito del litoral. Entonces se da un movimiento migratorio fuerte en ese tiempo y obviamente viene casi al mismo tiempo el tema de lo que fue el maremoto que destruye la ciudad de Covija y afecta también a la ciudad de Antofagasta. Y aquí hay un elemento interesante, en ese tiempo estaba también en puerto el famoso barco blanco encalada, que el prefecto de Covija solicita la presencia de un contingente de los tripulantes de esta embarcación para que eviten los saqueos de las tiendas que se habían dado precisamente en el lugar. Lo mismo pasa en Covija, en Covija también hay un saqueo generalizado de muchas tiendas, aunque este maremoto hace que se destruya gran parte de la población antigua. Entonces este es un antecedente importante y por eso es que también tenemos el famoso impuesto del 14 de febrero de 1878, donde se obligaba justamente a las empresas que estaban explotando en realidad el salitre para pagar a los 10 centavos por quintal. Y esto se lo hacía de acuerdo al justificativo, a la exposición de motivos del decreto, para paliar la crisis y la hambruna que el país estaba viviendo. Había una situación muy compleja porque se desarrolló también una disposición similar a la explotación minera, que también se la aplicó a las propiedades mineras, que en ese tiempo estaban explotando, pese a la baja cotización de la plata, se estaba explotando también en Bolivia, en el caso de Potosí, parte de Oruro. Y obviamente eso también ayudó al gobierno de Bolivia a poder paliar un poco la situación de crisis que teníamos en el país. Y por supuesto se dio lo que ya nosotros conocemos, que un año después de este decreto se estableciera justamente para defender los intereses de la empresa, de la compañía salitrera de Antofagasta, que se había establecido precisamente al momento de la fundación de lo que fue Antofagasta, para la explotación de Salitre. Que no pagaba este impuesto porque de acuerdo al tratado de 1874 las empresas estaban libres de poder pagar cualquier gravamen al Estado boliviano. Pero era una situación de emergencia, que la misma constitución política que se había promulgado en realidad estaba facultando al Estado boliviano a establecer este impuesto por este contexto que yo les estoy compartiendo. Bueno, y ahí me quedo, ¿no? Que es en realidad rápidamente el contexto que nosotros tenemos hasta esa fecha. Bueno, estamos acá en nuestro super programa en el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, haciendo historia. Los nuevos ciclos que estamos, estamos aquí con nuestro capítulo primero, episodio desconocido del 14 de febrero de 1871, el capítulo 1. Y bueno, ya tuvimos aquí la visión de Maurice. Y ahora, en el fondo, Maurice, aparte de tener tu visión, por favor, preséntate aquí frente a todas las personas que nos están viendo. ¿Qué eres tú? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito el contexto de todo lo que estás hablando ahora. Yo me presento. Mil disculpas a toda la audiencia. Bueno, en realidad no era necesario presentar porque yo soy un tipo que no tiene mucha trascendencia, así que no hay problema. Yo soy Mauricio Cazorla, vivo en Oruro, Bolivia. Me dedico a la investigación histórica. Me apasiona el tema de la guerra del Pacífico. Me encanta en realidad hablar de este tema. Y por supuesto, de otros procesos bélicos que ha tenido nuestro país. Qué grave. Mi patria ha tenido conflictos con todo el mundo. Y creo que es un objetivo hacer un estudio pormenorizado de aquello. Y por eso nos dedicamos a esta investigación. Y bueno, vinculado también a instituciones locales en el tema de historia, en el tema de geografía. Soy parte de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, ¿no? Donde tengo el precio de haber sido parte de esta institución. Y también de otras instituciones a nivel nacional, ¿no? Publicamos con mi hermano una revista que se llama Historias de Oruro. Donde también hemos dedicado una edición especial a la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco. Y tenemos una edición especial que estamos en preparación para lo que es la guerra del Acre. Es un episodio que es muy desconocido para la historiografía, tal vez continental, pero estamos en ese proceso. Y bueno, un saludo desde los 3.706 metros sobre el nivel del mar a ustedes que están al nivel del mar. Un saludo. Bueno, muchas gracias, Maurice. Y bueno, ya teníamos el contexto de lo que nos contó Maurice de una forma muy didáctica, interesante y bastante accesible. Ahora también nos toca el otro lado de la moneda, la otra cara de la espada. Y para eso estamos junto a Joel Avilés, que también nos va a contar quién es y también va a dar ahí su contexto. Mi querido Joel, no se te escuche. Estás con el micrófono apagado. Joel, no te escuchamos. Disculpa, Joel. No te escuchamos. Joel, de repente... Bueno, Joel ya va y vuelve. Bueno, estamos también con Anita Olivares, que es de los viejos estandartes, vicepresidenta de los viejos estandartes, que también tiene su contexto, ¿no? Y nos puede contar un poquito sobre lo que pasa también en la visión de nosotros los antofagastinos, ¿no? Sí, sí, hola. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí volvió Joel. Ahí volvió Joel. Entonces ya, Joel, que estábamos ahí. Dale, va, Joel. Acá, hoy por hoy, no es que no seamos caballeros, sino que estamos dando otro contexto. Debería haber empezado hablando Anita, pero ella nos pidió que empezaran antes nosotros, así que por eso lo estamos haciendo, no es que seamos unos rotos. Pero ahí está Joel Avilés. Bueno, estaba súper emocionado, dando un discurso al estilo Forrest Gump, que nadie escuchó, al parecer. Pero me quería presentar, soy Joel Avilés, profesor de Estado en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, también soy historiador, licenciado en Educación y, bueno, otros títulos más. Tengo varias también publicaciones a nivel regional y mi primer libro personal tocó la temática de la Guerra del Pacífico desde la provincia de la cual yo provengo, soy del puerto de los Vilos, en la provincia del Choapa. Entonces siempre escuchaba los relatos de la guerra, los relatos familiares, porque tuve ancestros en la Guerra del Pacífico, pero no los encontraba en ningún libro de historia. Ese relato de mi tierra, de mi lugar, de mi territorio no estaba, porque los libros escolares o los libros clásicos también, acá en Chile también hay centralismo. Y entonces leía sobre los grandes héroes, Baquedano, Pratt, Patricio Lynch, Los Héroes de la Concepción, y terminaba la guerra. Entonces, ¿dónde estaba esa gente? Me propuse buscarla y la encontré, y ese libro ya tiene dos ediciones, agotada la primera, y es como de consulta. Y eso me permitió ser conocido dentro del ambiente de historiadores, primero regionales y luego nacionales, y de ahí en adelante no he parado de publicar o de hacer otras investigaciones en paralelo, y ese soy yo, Joel Avilés, 38 años. Ahora bien, saludar también a Mauricio siempre es un agrado haberlo conocido, me parece una persona muy simpática y correcta, y también con un análisis sumamente centrado, equilibrado, y está bien. En nuestros países a veces cuando tocamos estas aristas, a veces hay gente que se coloca mucho la camiseta, y otros caen en el chovinismo, y en realidad me gusta como si no es igual que con Anita y otros más. Y explicó muy bien, muy bien desde el punto de vista boliviano, las causas de por qué se llega a esta confrontación con Chile. Yo diría que el factor, la justificación chilena para la reivindicación o invasión desde el punto de vista boliviano de Antofagasta, tiene que ver con este artículo del tratado que impedía, ¿cierto?, que se le cobrase a la empresa de Salitres más impuestos. Si bien se pagaba muelle y había pago también de bodegaje, este impuesto de los diez centavos famoso fue simplemente una justificación para unas relaciones internacionales entre Bolivia y Chile que se habían venido deteriorando con el tiempo y con los sucesivos gobiernos bolivianos. La cancillería en Chile también sufría cambios y los que tomaban tenían que partir desde cero. No eran cancillerías tan profesionales, aunque durante la guerra sí surgieron luminarias y que eso posibilitó, refundaron la cancillería chilena. En cuanto al territorio, las personas que habitaban la provincia litoral para Bolivia, Antofagasta y Covija, en su mayoría al momento de la guerra eran chilenos, eran personas que habían también migrado por una crisis económica y también una crisis climática. En el norte, chico, cercano al desierto de Atacama, las poblaciones habían sufrido tres años de sequías y malas cosechas. También había bajado el precio del cobre, el precio internacional del cobre y también el precio internacional de la plata, debido a que las potencias europeas acordaron que fuera el patrón oro el que dominara la economía global. Entonces, eso hizo que la minería cuprífera y argentífera quebraran en el país. Y los patrones mineros emigraron hacia el norte salitrero. Y los descubridores que están yendo, como Juan López, José Santos Osa, son empresarios mineros que han fracasado en sus negocios por todo el impacto que tuvo la crisis económica. Se han acercado a otros territorios que si no hubiesen sido ricos o si no se hubiese descubierto recursos naturales potentes ahí, estarían muy alejados de la mano de Dios, tal como lo encontraron. Y es efectivo que Bolivia fue el primero que ve estos territorios como parte de su soberanía. Y Chile solo toma en cuenta estos territorios que consideramos propios. Y aquí cada país tiene sus mapas, cada cual más antiguo. Esas son las discusiones de nunca terminar. Que posibilitan que el empresariado llegue y que lo siga este peonaje que ha llegado a la miseria, tanto agrícola como minera. Esas son las personas que pueblan de a poco el desierto de Atacama buscando un porvenir mejor. Y al momento de los inicios ya de 1878, 1879, hay censos que indican que la mayoría de la población es chilena, se considera chilena, y que ha apoyado varios movimientos, incluso secesionistas, separatistas, para crear incluso una república de Antofagasta. ¿Ya? Siguiendo muy de la mano quizás el fenómeno que pasó con Texas. a Estados Unidos, que finalmente se quiere agregar. Hay esos proyectos, y está también la famosa Liga de la Patria, que también es reprimida. También desde la propia Bolivia se generan movimientos que buscan también apropiarse de Antofagasta. Y está la expedición de Quintín Quevedo, un general, ¿cierto?, que quería tomar el poder. Y finalmente desde Chile toman un barco e ingresan en secreto a Antofagasta y, bueno, son repelidos. El gobierno chileno envía barcos, efectivamente, lo que dice Mauriz, que existían a veces estos apoyos, sobre todo porque Bolivia en muy pocas ocasiones tuvo embarcaciones, tanto de guerra como de mercantes. Las tuvo. Pero fueron escasas. Entonces, siempre quedó la duda de si esa expedición fue apoyada por el gobierno chileno, que es lo que indica la historiografía boliviana y parte de la peruana. y nosotros como historiografía chilena el famoso incidente del paquete de los vilos señalamos que fue una aventura de un general boliviano para tomarse el poder allá y que nosotros fuimos con un barco, entregamos fusiles a las tropas leales al gobierno y que por eso se detuvo. Pero siempre quedó el resquemor. A los pocos meses que ocurrió ese hecho, en 1873, se suscribía el famoso tratado defensivo Perú-Boliviano. La historiografía peruana dice que Bolivia lo solicita y la historiografía peruana dice, o sea, la boliviana dice que fue Perú la que incidió. Lo cierto es que se firma ese tratado y cuando viene el proceso de dificultades ya en 1878, en 1879, en base a este remate que el gobierno boliviano imprime a la compañía de ferrocarril y salitres de Tantofagasta que tenía capitalistas chilenos en su mayoría, un porcentaje también de extranjeros, entre ellos ingleses, y entre ellos muchos ministros del presidente, del gabinete, el presidente Daniel Pinto, siendo presidente también un accionista minoritario. Chile, Chile y la empresa es apoyada por el gobierno chileno en este gallito, en este conflicto que hay de impuestos con el gobierno boliviano y la interpretación del tratado de 1876, 74, entonces, entonces, la diplomacia ha tenido acceso a este tratado desde el principio, sin embargo, debido a las crisis económicas reiteradas que teníamos los países, la cancillería chilena iba renovando sus políticos y sus funcionarios cada cierto tiempo y no dejaban una memoria secreta al sucesor. Así que estos se traspapelaron y al comienzo de 1879 ya se reencuentran, hay todo un proceso ahí también de espionaje con respecto al gobierno peruano y entonces el tratado secreto defensivo famoso de entre Perú y Bolivia es tomado por la propaganda nuestra, chilena, para justificar también un proyecto de agresión y en esto también ayuda curiosamente el gobierno peruano que entra a mediar pero moviliza a la escuadra peruana, la pone en acción y al ejército peruano las mejores tropas la llevan a Tarapacá mientras están mediando en este conflicto. Entonces todo esto lo tienen muy bien pensado en Cancillería y si bien el presidente Pinto no quería una guerra, sí se abre a una ocupación y reivindicación como después se presenta. Entonces para el lado chileno esto es una recuperación una reivindicación por el hecho de que Bolivia trasgrede el tratado de 1874 para Bolivia es una invasión sin previa declaración de guerra entonces esos son los temas coyunturales y claro finalmente se da el 14 de febrero en que el día del remate cuando la justicia boliviana había señalado la fecha del 14 del remate ante la negativa de la empresa de pagar estos impuestos es que aparecen barcos chilenos y ya estaba el blanco encalada que es algo muy del siglo XIX la política de las cañoneras que lo utilizaron también los europeos llegabas a países ribereños que no tenían mayores defensas o barcos de guerra y con unos cuantos cañonazos ya decidías la situación sabemos que después de la guerra pacífico chile tuvo un enfrentamiento también diplomático con Estados Unidos y chile apoyó a Colombia cuando Estados Unidos estaba en los primeros ejercicios de provocar un separatismo de Panamá y chile mandó su flota recién construida victoriosa en la guerra pacífico y echa expulsa a Estados Unidos de Panamá y eso después Estados Unidos lo va a cobrar entonces esto ocurría y ocurrió y chile llegó con ese con ese afán de reivindicar por el lado de nosotros invadir por la visión boliviana y se generan este desembarco que va a tener si bien no va a haber enfrentamiento si va a haber movilización y efervescencia de la población chilena que se sentía muy amagada por la policía boliviana porque los sujetos populares que componían mayormente a estos mineros tenían reyertas constantes en las chinganas en estas cantinas y se generaban peleas que a veces terminaban a cuchillo se generaban también como muy bien dijo Mauriz saqueos a veces habían estas protestas se convertían en saqueos y tenía que intervenir la policía también y en otras veces también actuaron con extremada violencia también y la gente consideró que no era para tanto pero había un resquemor hacia la policía boliviana en estas peleas bueno Anita también ha investigado al respecto cómo pasa en cada ciudad fronteriza donde hay una población mayoritaria que no es del país donde se encuentra y la población chilena entonces estaba en contra de la policía boliviana se sentía agredida y sentía que el territorio de Antofagasta era chilena de hecho y en derecho por estar habitando ahí el 14 de febrero entonces hay si hay muchas de violencia por ejemplo cuando cuando se se saca el escudo de la de de la prefectura boliviana y se rompe y quizás hay otros eventos que la historia no registra porque es un momento de tensión es un momento de coyuntura y es un momento de cambio de cambio si bien si bien no hubo combate claramente los ciudadanos bolivianos que habitaban Antofagasta que era parte de su país se ven agredidos es una agresión imagínense la tropa que se tiene que ir por tierra la propia policía que ya estamos hablando bajo cada campamento chileno bajo insultos o sea eso también va generando tensión o sea el 14 de febrero claro se muestra como que fue pacífico llegaron los barcos chilenos una salva saludando la bandera después baja el comandante Borgoño ¿cierto? se reúne con el cónsul chileno y después van a hablar con el prefecto Severino Zapata que indica que no se va a rendir ¿cierto? fue muy valiente ahí a pesar de que era inviable una defensa sí dejó claro que el territorio era boliviano todo esto este debate de si si era era factible o no ocupar una ciudad por una por un cuestionamiento a al tratado de 1874 a un artículo hoy hoy sería jocoso sería risible o sea hay cortes internacionales al respecto hay toda una jurisprudencia en el siglo XIX se tomó eso para sí ahora bien ya vamos a llegar a eso de de la de la empresaria y de cómo de cómo vivió este este asunto claramente hay posiciones que se van a ir reafirmando a medida que va avanzando el conflicto bélico y el capital como ya lo hemos dicho rápidamente después llega a acuerdos con el con el al otro lado de la de la vereda después vamos a ver por ejemplo Aníseto Arce siempre estuvo en comunicaciones con con las familias Sotomayor que en Chile era parte del alto mando y era uno de los Emilio Sotomayor hermano justiniano cierto que era accionista en la Huanchaca tienen un grado de poder importante es parte del Estado Mayor de Baquidano comandante de una división de ejército pero están ahí están ahí en el proceso de no tan solo quién va a ganar la guerra o están con las camisetas de sus países sino también pensando en el más allá qué qué ocurre con 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 los negocios que se están viendo afectados por esta guerra y y bueno Aníseto Arce por supuesto que también pagó eh batallones etcétera apoyó el esfuerzo de guerra pero también queda esa dualidad que lo vemos hoy día presentes también en Chile por ejemplo que hay hoy día hablaron contingencia local eh hay mucho que decir con respecto al ejecutivo actual en pleno en plenos litigios eh con con países hermanos limítrofe entonces eso también eh es muy interesante y si se da hoy en día se da mucho más en en el siglo XIX así que eh ese es el panorama de desde el punto de vista chileno eh un una un territorio que se consideraba propio más allá de lo que dijeran los mapas eh y más allá de la de la jurisdicción y ahí también está Matías Rojas Delgado que fue el primer alcalde de Antofagasta chileno que era de de la región de donde yo soy nativo y que había llegado muy joven a Antofagasta y desarrolla todo un un imperio periodístico minero eh va a ser también diputado de la república pero que también en sus memorias él dice algo muy interesante que hay 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 como un tema de de amargura porque ellos siempre se jugaron porque el territorio fuera chileno completamente y estuvieron en la liga de de la patria ¿cierto? estuvieron en este proyecto de república Antofagasta que probablemente se habría sumado luego a Chile o estilo Texas o Estados Unidos y decían que la administración boliviana no era lo que necesitaba esa zona y luego de la guerra hay uno hay un libro precioso en que señala en que señala la cantidad de problemas que tiene que tiene la municipalidad de de Antofagasta por el lado chileno y la cantidad de impuestos que 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 les pusieron encima a los ciudadanos entonces y él decía y cuando estaba los bolivianos aquí había aquí había un austriaco había un argentino que eran que eran regidores o subdelegados y había un mundo cosmopolita mucho mayor que él echaba de menos y yo creo que Antofagasta es eso es una ciudad muy cosmopolita abierta al mundo y que así se ha construido y eso explica la cantidad de colonias que hay también que son parte importante de la construcción de sociedad ahí en Antofagasta así que claro la guerra posterior tiene análisis a nivel nacional pero que lamentablemente han restado estos panoramas estos panoramas locales oye qué interesante estaba ahí escuchando toda la conversación también muy interesante lo que nos mandan por ejemplo aquí nos escribe Nani Rojo dice muchos saludos acá nos escriben dice saludos a todos los expositores saludos a Mauriz Casola excelente tema de estudio un abrazo desde Calama aquí hay otra persona que nos manda muchos corazoncitos acá escriben programón mira aquí nos colocan audiencia compartamos este gran streaming colaboremos gracias un saludo para todos los expositores desde la heroica ciudad de Tacna acá colocan también qué sorpresa saludos a los expositores de Tantofagasta acá nos escribe otro amigo que nos coloca uff interesantísimo así que ven ahí estamos nosotros también tratando de dar las distintas lecturas los distintos prismas los distintos conceptos que existen con respecto a lo que pasó acá en Antofagasta el día 14 de febrero y para eso estamos junto a quién aquí se les vamos a mostrar estamos junto a Ana Olivera Cepeda vicepresidenta de los viejos estandartes de Antofagasta Joel Áviles Leiva profesor historiador desde Chile desde los vilos y uno antes cuando iba de Antofagasta a Santiago siempre paraba en los vilos a comer pescado frito con arroz cuando iba en bus tramaca o flotabarrios porque se me cayó el carnet yo soy como 12 años más viejo que tú Joel Ávila y tenemos acá a Mauriz Casorla Murillo investigador histórico abogado desde la hermosa ciudad de Oruro Bolivia ahora nos toca escuchar a Anita Cepeda también que nos cuente un poco sobre cuál es el contexto escuchando estos dos grandes historiadores y también investigadores ahora le toca el turno a Anita hola gracias lo primero es decía Mauriz que usted no es cualquier persona de partida aquel que habla de una guerra y que todavía saca ronchas con el enemigo hoy en día es una persona valiente así que tocar estos temas hoy en día yo creo que no lo hace cualquiera y sobre todo de la objetividad que se está tratando hoy y de la que hemos tratado también tocar desde desde hace un par de años también con la asociación de estudios históricos de TACNA donde recién nos saludó Juan Carlos Cuya su presidente así es que no por lo menos nosotros tenemos una admiración muy grande con Mauriz por su gran gran trabajo yo quisiera retroceder un poquito a esto que hablaban de los límites cierto de que bueno de esto es tuyo esto no es tuyo que él lo dice que él lo dijo donde están los papeles estos son los míos los míos valen los tuyos no el mío más antiguo y así nos vamos peleando todos pero al menos de la parte chilena y desde esta zona surge una pregunta y con respecto al nombre también de esta guerra que nosotros decimos la guerra del pacífico otros postulan que debe llamarse la guerra del salitre pero también hay otros y sobre todo por ejemplo nuestro gran compañero y amigo de Mejillones Santoro de Cerda que dice que debiese llamarse la guerra del guano porque los tratados previamente conversados de 66 de 74 ratificados de 74 jamás hablan de salitre sino que de guano y por qué de guano porque era lo que se explotaba en aquellos años y cuando Chile pone los ojos en el norte en que todo el mundo hablaba de un despoblado por tanto aquí no había nada pero ahí el presidente chileno Manuel Borne puso sus ojos y dijo acá tiene que haber algo o hay algo y es donde se manda una expedición y donde él finalmente decida establecer los límites aquí en el norte promulgando la ley que establece el paralelo 23 como el límite chileno precisamente porque en Mejillones se encuentran las guaneras y es lo que se explotaba en aquellos años ahora también se mencionó estoy hablando del 31 de octubre de 1842 ya entonces ahí ya empieza todo este poblamiento de estos cateadores explotadores exploradores que venían a nuestros Mejillones a sacar este recurso entonces esta posición finalmente se concreta en abril de 1846 cuando la boleta janequeó enalbó la bandera sirena en Punta en Punta Angamos y que hoy ese lugar hoy día se conoce como Punta Cuartel porque precisamente se establece un cuartel y así va pasando un montón de sucesos finalmente cuando en 1866 se llega a este primer tratado cierto de medianidad que se llama cierto para que finalmente Chile retrocede en sus límites que ya habían establecido previamente ahí obviamente que hay hay personas y sobre todo los que trabajaban aquí en este sector se ven perjudicados y es por eso que llega Juan López a establecer Santofagasta en 1866 y por eso nosotros lo reconocemos como el primer poblador moderno de este sector porque todos aquellos que se veían perjudicados en este nuevo tratado y los que trabajaban aquí tenían derecho a una compensación entonces por eso se establece Juan López aquí donde él llega con su señora un hijo y también con sus nietos y ya posteriormente cuando esto ya empieza ya todo a llegar toda la gente es que Bolivia decide redactar el acta de fundación el 22 de octubre de 1868 así nace inclusive ni siquiera nace con el nombre de Antofagasta miren que es curioso porque en el acta dice en el lugar de de la chimba cuando Juan López llega se establece en 1866 él renombra este sector como Peña Blanca ya que los roqueríos que están frente a la playa y producto del guano de las aves se cubre este sector blanco y es por eso que Juan López lo renombra como Peña Blanca al año siguiente de su fundación en 1869 recién se establece con el nombre de Antofagasta bueno y así van haciendo todos los procesos de esta de esta ciudad donde bien mencionaba Joel donde llegan muchos extranjeros o sea podemos decir que nosotros los chilenos fuimos los primeros extranjeros inmigrantes en este sector por eso Antofagasta también crece con este fenómeno migratorio desde sus inicios y hasta el día de hoy no ha parado simplemente el fenómeno migratorio de hoy que vemos es por migración más sudamericana pero en aquellos años era una migración europea y es donde se crean estas colonias extranjeras donde tienen un importantísimo apoyo a la ciudad como bien dijo Joel y ahí encontramos a los alemanes a los croatas italianos entonces aquí vemos ya todo este proceso de un Antofagasta que hablábamos y que nosotros que en este trabajo que hemos hecho también de cuál es la identidad de Antofagasta bueno si era boliviano lo más boliviano porque hay que decirlo también desde el sur cuando hablaban del norte siempre nos imaginaban así vestidos como la gente boliviana y eso hay que decirlo porque yo que soy calabreña de nacimiento y de crianza nos veían así y cuando conversamos los cholitos nos decían sí y era como efectivo y era como efectivo ¿cierto? efectivo claro y cuando conversamos con Maris cuando recién empezamos a conocernos y yo le decía oiga si aquí el 23 de marzo ya se celebra se conmemora pero también se celebra el día de Bolivia el 6 de agosto y él sorprendido decía pero ¿cómo va? sí porque en Calamas al menos en todo nuestro norte se ha convivido siempre con peruanos y bolivianos de una manera fraternal exacto y en cambio desde el centralismo chileno no se ve así entonces nos trataban del norte de estos cholos de los peruanos como tú decías y nosotros nunca hemos visto esa rivalidad con que la historia o los grandes académicos tratan estos temas específicamente de la guerra del pacífico de hecho cuando se produjo el tema de la Haya ¿cierto? aquí escándalo entre comillas no hubo o sea nosotros piola esperando más que una manifestación edilicia que era válida en todo caso desde el punto de vista de quien estaba en esa época quienes venían como a revolver el gallinero eran los periodistas de Santiago te buscaban para que tú dieras una mala opinión de los peruanos y de los bolivianos aquí tú ves o vas a Arica y vas a gente de Perú a ver el morro tranquilamente aquí en las playas vemos a bolivianos porque se nota muy sorprendido y va y los que viajan y pueden y que el mar cierto esa nostalgia de conocer el mar pero nadie les dice nada o sea siempre ha existido esa convivencia que me gustaría destacar porque claramente no es lo que se aprecia desde 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 centralismo lamentablemente y ese fenómeno también lo vive Maurice con su investigación y todo lo demás en Bolivia o sea una realidad que nos afecta a todos los sectores y específicamente la temática de hoy y en general por qué queríamos hacer estos streamings con estos expositores es para también dar esta visión territorial regionalista porque podríamos haber llamado los clásicos investigadores sobre este tema y nos van a dar cátedra pero hay algo que a estos investigadores les falta y es que la visión es la misión visión de desde el territorio vivir en el territorio investigar desde el territorio y eso es lo que nosotros ponemos en valor también como agrupación y con quienes todos nos acompaña porque obviamente uno no trabaja solo siempre hay redes y por ejemplo ahora estamos formando una nueva red eso quería indicar para dejar a los expositores porque en realidad ellos son los que nos dan más contenido y voy a dar como la visión más antofagastina territorial quiero 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 poner en relieve algunos elementos más que son importantes ¿no? y quiero comprender y entiendo perfectamente la posición que tienen en Chile sobre este tema ¿no? y aquí hemos entrado en una discusión del año pasado recuerdo Anita cuando tuvimos nuestra confrontación en la Asociación de Estudios Históricos de Tacna en un webinar precisamente cuando discutíamos si el proceso es de reivindicación o es de invasión para Bolivia siempre va a ser considerado como una invasión inobjetablemente porque a final de cuentas el territorio era boliviano la municipalidad de Antofagasta se regía bajo la ley boliviana los ciudadanos chilenos extranjeros que estaban viviendo en Antofagasta y en otras ciudades estaban bajo la ley boliviana entonces estábamos hablando de un territorio incuestionablemente boliviano entonces obviamente inexorable gracias Guilherme y obviamente en ese sentido es para nosotros independientemente de todo el proceso que Joel muy adecuadamente lo ha compartido de ese nacionalismo que de repente en el norte han desarrollado que es válido perfectamente hay que reconocer también de una gran debilidad nuestra que hemos tenido como país el hecho de no haber fortalecido precisamente nuestro puerto principal que era el puerto de Covija debemos reconocerlo pero también hay que reconocer que fue siempre todo ese territorio de Atacama lo que era la posta de Tambillos muy vinculado a Potosí desde época no prehispánica desde época de la colonia en realidad aunque las comunidades prehispánicas siempre han tenido una relación por todo ese desarrollo cultural que ha tenido la zona y que lamentablemente la guerra del pacífico ha coartado y ha roto procesos sociales y culturales de manera ancestral y no hablo de las ciudades hablo precisamente de estos procesos históricos muy cerca de aquí Santana de Chipaya mis hermanos Urus Muratos que tienen que migrar precisamente a sus tierras abajo en la costa en épocas de invierno porque ese es el proceso natural y no lo pueden hacer ahora porque tenemos una frontera pero lo hacen de manera ancestral y todo eso se ha interrumpido precisamente por este por esta situación entonces es una posición discúpeme chauvinismo pero tengo que decirlo lamentablemente este proceso no va a cambiar porque estamos bajo este amparo que ha venido primero de un tratado de 1867 que ha sido validado en el tratado de 1874 de límites con Chile se ha definido la frontera con Chile incluso aquí se lo ha defenestrado a Mariano Melgarejo por el hecho de que él había regalado dos grados o dos dos paralelos geográficos a Chile con este primer tratado pero en realidad hay que reconocer que fue el primer presidente con quien suscribimos un tratado de límites el primero que hicimos con un país extranjero después fue el Brasil y obviamente fue validado en 1874 y había la oportunidad de anular lo que Melgarejo hizo en 1874 pero lo validamos y ratificamos el tratado con 1874 y mantuvimos obviamente la intención de establecer nuestro territorio nacional pero el peligro yo los voy a decir amigos de Chile el peligro no era con el tratado secreto del Perú no era con Chile el peligro era con el Brasil precisamente después de haber firmado o suscrito el tratado con Brasil con el imperio del Brasil en 1868 se venía una amenaza de parte del Brasil después de haber terminado la guerra de la triple alianza y hay varios documentos que demuestran precisamente esta intención y que la idea era justamente atraer a Argentina después de haber luchado contra la guerra de la triple alianza y haber eliminado al Paraguay en todo en todo lo que fue su fuerza humana pero el peligro estaba en el Brasil no en Chile entonces esa es una coyuntura que hay que entenderla desde el otro lado porque obviamente para la historiografía chilena el tratado de secreto de 1873 sirve también de antecedente para el proceso de la guerra del Pacífico pero lo hemos estudiado bien con los amigos peruanos y en realidad el objetivo era otro entonces ese es un tema interesante yo quiero preguntar también a ustedes y quiero hacer una pregunta importantísima que quiero que me ayuden a responder ¿qué hubiera pasado si se hubiera suspendido el remate de la compañía ferrocarrilera y salitrera de Antofagasta que debía haberse dado el 14 de febrero de 1879 que el el prefecto del departamento Severino Zapata tenía la intención de rematar los bienes de la compañía pero ¿qué hubiera pasado si esta acción de remate se hubiera anulado? ¿Hubiéramos seguido con la guerra? ¿Hubiéramos seguido con la ocupación de Antofagasta? Pregunto O sea tú dices desde un punto de vista estratégico Maurice No solamente digo ¿qué hubiera pasado si el si el remate anunciado para el 14 de febrero de 1879 no se hubiera dado se hubiera suspendido Mira yo a nivel hubiéramos continuado con la presencia de los historiadores pero como autodidacta yo pienso que a lo mejor el proceso se hubiera trazado un poco pero tarde o temprano los intereses de de países más desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra hubieran instigado a que se diese una situación parecida Gracias Guillermo ¿Qué dices Joel? Ahí sí ¿Qué creo yo? Creo que tarde o temprano si no era Chile era Perú el que tomaba esa esa región Antofagasta y el litoral Atacama debido a que la guerra en su en su génesis la crisis es económica y los países estaban buscando salidas para ello en base al control y monopolio y era monopolio mundial global o sea creo que si no lo hacía Chile si Chile se retiraba ¿cierto? y que ese era el espíritu y se concentraba en el sur que porque ahí estaban realmente los problemas limítrofes con la Argentina recordemos que un año antes casi la guerra era con Argentina Prat Arturo Prat estaba allá haciendo servicios secretos ¿cierto? y regresaba al paraíso y la sorpresa oh no se están preparando para el sur sino que se fueron al norte me dejaron abajo bueno creo que la 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 apuesta peruana habría habría sido pensar bueno si los chilenos no están ahí vamos nosotros y sobre todo en repúblicas como las nuestras nacientes ¿cierto? que se cometían todos los errores habido y por haber y y creo y lo conversamos al principio fuera fuera de cámara que que los arreglos con la con las bancas internacionales estaban dentro de las cláusulas también tomar estas estas producciones y ahí está también todo el tema de las renegociaciones de la deuda externa etcétera etcétera así que yo creo personalmente que a través de países cercanos y creo que Perú la banca internacional igual habría llegado Antofagasta a quedarse con la explotación de este recurso sí yo creo que y lo digo también en el libro que estoy presentando que lamentablemente era una situación muy difícil para Bolivia más allá de si Hilarion Daza tenía razón o no si fue una apuesta arriesgada todo eso y que también ha dado para mucho mucho debate sin duda que Bolivia estaba en una posición difícil complicada incluso si hubiesen ganado la guerra del pacífico creo que Perú habría cobrado de alguna forma quizás territorialmente la ayuda es un tema es un tema sumamente interesante de debatir pero yo creo que sí si no era Chile creo que era Perú buen punto y Anita ¿qué piensas? Morir siempre me lleva para esos caminos negros oscuros que yo trato de evitar porque son complicados son complicados y yo bueno tengo la misma apreciación de mis compañeros y ojalá o sea tarde o temprano esto iba a explotar porque caramba caramba que se movía dinero y sabemos que las guerras siempre son por temas económicos no hay otra razón todas las guerras tienen el mismo fin pero nos tocó y ojo que Chile tampoco quería esta guerra si estábamos muy complicados en el sur teníamos todos nuestros ojos y los esfuerzos y la el ejército allá entonces tampoco nos convenía una guerra de hecho Pinto fue presionado así es que sí toda la razón compañeros iba a salir tarde o temprano pensamos todos más o menos lo mismo en ese sentido tarde o temprano iba a ser independientemente de todo los ganadores iban a ser un poco los mismos miren acá tenemos otros comentarios de las personas que están viendo el programa que estamos teniendo bastante éxito les diré por ejemplo acá alguien coloca uff interesantísimo aquí una amiga dice saludos a los expositores muy bien alturados los comentarios como historiador los saludo desde Lima Aramis López aquí hay otro comentario que nos dice saludos a los expositores desde Santa Cruz Bolivia que lindo Santa Cruz acá hay un comentario bastante interesante que dice curiosidades de la vida Andrónico Luxich es descendiente de Eduardo Avaroa héroe boliviano entre tantas curiosidades como la migración de Yugoslavos Antofagasta y Oruro en tiempos del auge minero felicitaciones a los relatores después acá otro amigo nos coloca al margen de la guerra del pacífico la región Antofagasta y Bolivia son un territorio común desde lo ancestral hasta nuestros días vemos en nuestras fiestas usos y costumbres una memoria herencia y herencia de nuestras raíces milenarias acá otro amigo o amiga no sé nos coloca lamentable querido Bolivia nos han contado la historia a manera de ratas políticos en Chile hasta hoy nos dominan buitres antipatriotas y después ponen aquí la ONU Roquefer en las familias del mundo demonios una vez más nos manipularon a su antojo muerte a la ONU y al nuevo orden mundial solo ha traído muerte a la humanidad miren que interesantes los comentarios que nos están mandando los amigos desde todos lados y acá hay otro mensaje que nos escribe que dice no hay que olvidar las influencias inglesas y sus intereses que movían las decisiones de Chile en temas del salvitre ahí tenemos los amigos que también nos comentan cosas bastante interesantes medio surrealistas a veces un poco así orwellianas no pero interesante también dentro del contexto si me permite cerrar este punto por supuesto yo soy de la misma opinión de ustedes de que si no se daba el 14 se iba a dar después de hecho no porque el territorio era ambicionado de alguna u otra manera y si hubiera sido una reivindicación solo de Antofagasta no hubiera subido hasta Calama y lo hicieron porque había una intención de quedarse con un territorio que estrictamente era boliviano pero aquí yo quiero compartir mi pantalla con algo que estoy poniendo de primicia si ustedes me lo permiten por supuesto esta no sé si la pueden ver creo que sí no espérame la voy a agregar ahora a la transmisión ok quiero que la la vean hace tiempo leí el libro de Roberto Querejasú Calvo y la verdad hay que volver a leer estos libros para poder entender algunos temas y encontré un detalle interesante el primero de febrero de 1879 se promulgó un decreto en el gobierno de Daza suspendiendo la acción de embargo de la empresa de la compañía Salitrea de Antofagasta no y obviamente Querejasú no coloca la fuente así que fui al archivo histórico de Oruro en estos días me voy a revisar algunos periódicos y encontré efectivamente el decreto como tal y lo que dice en la última parte del decreto que lo tiene en la parte derecha dice en mérito suspéndese los efectos de la ley del 14 de febrero de 1878 el ministro del ramo dictará las órdenes convenientes para la reivindicación de las alitreras detentadas por la compañía tómese razón transcríbase a quienes corresponde y devuélvase firma el presidente y los ministros y hay un artículo del 4 de febrero de 1879 donde habla del fin del conflicto boliviano-chileno precisamente por esta situación porque la compañía había reclamado justamente este tema del impuesto en estricto sentido legal ya no había embargo de la compañía salitrera de antofagasta ¿no? ¿cuál fue el problema? de que en realidad las comunicaciones con antofagasta nos tomaban de 6 a 8 días y el decreto llegó el 16 de febrero de 1879 antofagasta cuando ya Chile había ocupado y estaba en realidad y en posesión de la ciudad de antofagasta entonces es un es una situación que a mí me me causa mucha me moviliza mucho como dicen en psicología porque el gobierno boliviano pensó que era mejor suspender ¿no? pese a la situación de crisis que vivíamos y estoy plenamente de acuerdo que la guerra se hubiera dado tarde o temprano si no hubiera sido el 14 hubiera sido después y efectivamente son situaciones que nos a mí me obligan a reflexionar ¿no? porque lo que lo que vemos en el contexto de antofagasta es que efectivamente el 90% de la población no era boliviana sí hay que reconocerlo pero sí había población boliviana en San Pedro de Atacama en Calama en Cobija que eran ciudades completamente bolivianas y que en ese en ese momento después de la invasión se programó el avance hasta estos sectores para quedarse con este territorio porque tal vez lo más lógico hubiera sido quedarse con antofagasta y bueno hubiéramos tenido un pequeño conflicto diplomático definir con un tratado se recorría el paralelo hasta Cobija y bueno cada uno a su casa y vivir su soberanía pero no tal vez motivados o movilizados por otras fuerzas que pueden ser los grandes industriales banqueros ingleses de donde sea era quedarse con este territorio y si no hubieran sido de repente los chilenos tarde o temprano tal vez hubieran sido los peruanos con toda seguridad es complicado que ponga esto en el tapete discúlpenme pero para también tener un poco esta visión queriendo ser objetivo en este tema para hablar justamente y justificar el concepto que decíamos hace rato de lo que si podemos considerar antofagasta o el 14 de febrero como una invasión o como una reivindicación eso para cerrar este punto mis queridos amigos a mi me parece un punto interesantísimo y dentro de la perspectiva que a mi no me corresponde a veces uno dice la ignorancia es audaz no soy un historiador como ustedes pero también soy un autodidacta pero yo creo que al final los grandes ganadores de esta guerra no fue ni Perú ni Bolivia ni Chile sino que fueron los países que finalmente fueron los que explotaron el salitre y que siguen explotando los recursos hasta la actualidad eso viéndolo de un contexto a lo mejor geopolítico sin resentimiento ojo no voy a entrar como cuando el casije cuaitiporo cuaitemoc habló ahí frente a la a la comunidad europea diciendo que la comunidad europea le debía millones de toneladas de oro y cientos de millones de toneladas de plata que habían sido para poder hacer la Europa en la cual no lo dejaban entrar con un pasaporte pero yo creo que los intereses de las grandes potencias de la época sumado a la doctrina Monroe fueron fundamentales en este proceso según mi humilde punto de vista ¿quién está acá? ya dije algo sí, sí bueno estaba escuchando con mucha atención sí, bueno el tema de las de las comunicaciones también bueno cuando cuando va el chasqui a Bolivia a Bolivia con la noticia hace otra agna llega Severino Zapata todo eso bueno son las comunicaciones de la época y sí se generaban mucho bueno estas cosas si se hubieran querido solucionar de buena forma diplomáticamente la sangre no hubiera llegado al río hay una nota muy muy realista y que sí es muy tomada en cuenta por por lo crudo que es que la es de un diplomático chileno Abraham Keunig ¿cierto? Abraham Keunig periód la guerra del pacífico y después está de de cónsul en 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 la paz o Sucre pero está en Bolivia y bueno él señala Bolivia ya ha comenzado ya a a a buscar la recuperación del territorio perdido en la guerra 79 y él señala en una carta que el territorio se fue a la guerra porque el territorio era rico y valía si no hubiese no hubiese valido nada no se va a la guerra y luego dice algo que causa mucho escozor pero visto en la época Bolivia perdió la guerra no tenía con qué pagar ¿cierto? y debe pagar con el territorio esa es la mirada de la época y está primero coloca el tema económico negocio economía y luego el que pierde paga entonces es un doble es un doble y cruento discurso pero es lo que se pensaba en la época y que en muchos casos todavía se piensa o sea la guerra ¿cierto? la guerra del Medio Oriente donde se han metido las grandes potencias mismas la misma la misma Ad Portas la guerra que estamos a punto de vivir entre Ucrania ¿cierto? y apoyado por la OTAN y Rusia que esperemos que que esperemos que alguna persona razonable se imponga y no haya guerra pero también está basado en intereses económicos entonces sí convengo en que hay hay una hay el territorio valía y y lo iba a tomar si no los peruanos si no Chile y si no Argentina que se mete por Salta que también ahí en 1892 también es un proyecto de apoyo con Estados Unidos también si no eran ellos serían como hoy en día lo son los chinos y antes fueron los norteamericanos con el cobre están metidos en en la minería de nuestros de nuestros países es así es así es así lamentablemente es así y bueno somos nosotros los que nos colocamos las camisetas de nuestros países vamos a pelear por la patria y y ya en el tema de la historia social de la guerra y de los veteranos que pelearon las guerras después quedan absolutamente desprotegidos y abandonados y los que y los que sacan las ganancias de la guerra son los vendedores de armas ¿cierto? y los empresarios que financiaron la guerra o que o que sacaron réditos o hicieron grandes negocios como yo decía está Arce ¿cierto? está Sotomayor está Hick ¿cierto? George Hick un inglés que se había nacionalizado chileno Agustín Edwards por cierto que presta dinero del banco del banco de Valparaíso a un a unos desconocidos Gibb y a un y a un otro desconocido Nord ¿ya? y al poco tiempo construyen sus sus imperios ¿cierto? el rey del salitre ¿cierto? entonces la gente común y corriente que peleó la guerra defendiendo sus patrias son los que quedan los más desprotegidos curiosamente y olvidados por la historia ¿para qué decir las mujeres? rabonas cantineras entonces eso eso es lo curioso también con las guerras y en este caso la guerra del pacífico y que en general también como dice muy bien Mauricio las fronteras en el mundo andino prehispánico no existían prácticamente o sea las fronteras andinas no existían por supuesto que habían características de pueblos y culturas diferentes que ciertas veces chocaban pero no vamos a ver hoy día las rejas las zanjas o pensando así como hoy día se dan en nuestros países hay muchas relaciones familiares intrafamiliares entonces claro primero la llegada al español y luego los estados nacionales que no respetan las culturas ancestrales han creado conflictos que hasta el día de hoy vivimos hay un impresionante contingente boliviano que está trabajando en Tarapacá también si bien Bolivia como país como ejército boliviano después de la batalla de Tacna se retira a su a su al interior de su país después de haber luchado valientemente valientemente por cierto quedan quedan personas humildes bolivianas en los contingentes peruanos en Arica van a pelear cochabambinos y en la campaña de Lima también hay unos oficiales bolivianos y soldados y quizás cuantos más que la historia no recoge y después van a trabajar con el chileno con el argentino con el peruano con el chino en las mismas salitreras van a marchar por banderas de reivindicación laboral y van a ser masacrados por estos estados nacionales por los cuales ellos pelearon antes y en Perú también se da con el héroe Cáceres cierto que lo dice Nelson Manrique a algunos no les gusta mucho Nelson Manrique pero él señala que cuando toma la presidencia después y las haciendas están en manos de los serranos que habían combatido como sus tropas contra los chilenos él después envía al nuevo ejército peruano con oficiales franceses a retomar las haciendas y eso fue a sangre y fuego y se las entrega a los gamonales cierto a los latifundistas blancos como se decía en la época y bueno esas poblaciones quedan marginadas también del desarrollo de Perú o de la reconstrucción peruana por mucho tiempo tanto que Mariategui después lo va a señalar o sea que el futuro de Perú debió ser pensado desde esas poblaciones entonces claro el roto el cholo quedan marginados finalmente estos recursos pero en esta época sobre todo en Chile el roto es es el ícono del héroe chileno y se construye esta idea de que es mitad español mitad araucano y somos la raza chilena y eso justifica que venciéramos a pueblos inferiores culturalmente claro y dejando de lado cuatro mil cuatro mil o cinco mil años de historia de estos pueblos entonces esas cosas ridículas se dan en la construcción de las identidades nacionales y eso va dividiendo finalmente y y somos pueblos que celebramos nuestras independencias cuando en realidad son son las primeras juntas de gobierno en vez de las declaraciones de independencia lo cual es muy curioso y lo segundo que estamos expuestos Chile Chile puede hablar de Chile estamos expuestos a la intervención de grandes capitales extranjeros no importa si son comunistas o son capitalistas son imperios grandes y están metidos acá y uno se pregunta bueno si están metidos los conglomerados españoles en Chile para qué fue la guerra de independencia si tienen todos los servicios básicos entonces cosas como esa nos llevan a pensar de que las guerras como la del pacífico o la misma guerra del paraguay que mencionó Mauricio que fue tremenda desapareció casi todo el pueblo paraguayo ocupado luego por Brasil que determinó la poligamia para volver a reconstruir ese país desde el punto de vista demográfico y todo para qué para que el capital extranjero saque sus sus reídos no genere desarrollo porque en ese caso las salitreras estarían hoy día todavía pobladas entonces se van y van a otros lugares a hacer lo mismo que hacen siempre entonces claro peleamos por nuestras patrias y las personas que pelearon en las guerras y los descendientes son orgullosos de eso pero queda sin sabor de que por qué ganamos o por qué perdimos más allá del factor militar sino que qué ganó Chile qué ganó el chileno común y corriente que pasó seis años en guerra y qué y qué y qué perdió en general Chile perdió si estamos hablando de territorio territorios en disputa Chile perdió casi todo la Patagonia un millón de kilómetros cuadrados ya sea que era nuestro era argentino pero estaba en disputa y eso se perdió sin disparar un solo tiro por parte de Argentina entonces y se ha desarrollado ese territorio mucha ganancia y los que trabajan ahí son son alemanes descendientes alemanes descendientes irlandeses no es tampoco el argentino criollo o el mestizo no o sea esas son las características de Sudamérica y también de esta guerra y bueno qué hubiese pasado con una antofagasta boliviana hasta el día de hoy viendo desde la otra óptica ¿cierto? ¿cómo sería la antofagasta supongamos boliviana? por ejemplo Chile no tendría ciertos problemas con Bolivia porque se habría solucionado de buena forma el conflicto el conflicto desde el punto de vista diplomático Bolivia tendría costa salida al mar por lo tanto no sería un trauma para Bolivia tendría acceso también a las olas migratorias también a los grandes capitales tendría la minería que hoy día tiene Chile Chile quizás habría desarrollado la minería del teniente que también es de cobre y una de las más grandes también de de Sudamérica pero también habría quizás visto el sur se habría disputado con Argentina y tendría si hubiésemos ganado un territorio para ganadería ¿cierto? sería sería una una Sudamérica muy diferente pero bueno no no ocurrió así no no se dio y lamentablemente la historia de la humanidad se construye con guerras y y van dividiendo a pueblos y pueblos nuevos como los nuestros porque los europeos ya tienen la unión económica europea etcétera etcétera pero nosotros seguimos a veces entrampados en estas disputas que a mí me gustaría hacer como Alejandro Magno de repente y el nudo gordiano cortarlo con un cuchillo nomás y tratar de de avanzar avanzar con relaciones de verdad así así que estamos atrapados en esto esperemos que que las naciones actuales o futuras puedan resolver de buena manera esto y recuperar ese espíritu que más que bolivariano que me causa así esa sensación más que bolívar porque bolívar tenía un ego tremendo bolívar yo diría que ancestral ancestral en buena forma ancestral de cómo convivían los pueblos antes no estoy diciendo que fuera el Edén pero creo que tal vez se manejaban de mejor forma que nosotros en esto de las relaciones de límites que no existían por cierto que son construcciones artificiales yo quisiera si permites Guillermo dale dale Mauricio que estaba pensando en todo está súper bueno el programa la verdad está viendo un montón de gente y aparte está con un contenido muy potente así que continúa ahí Mauricio yo creo que has puesto un escenario muy interesante Joel si Antofagasta hubiera seguido siendo boliviana creo que en algún momento Antofagasta como está ahora seguiría seguiría siendo como es ahora si fuera boliviana ¿a qué me refiero? lo único que cambiaría sería la forma de hablar porque igual tendríamos a nuestros hermanos que van vienen están allá como en el interior de nuestra patria y hasta bailan diablada y les encanta la fiesta de Aikina que está muy cerca de la frontera que es una fiesta típicamente altiplánica y un saludo a mi buen amigo Pablo Monge de Calama con quien hemos encontrado varias cosas interesantísimas en este tiempo y las fronteras nos dividen pero el tema cultural y humano nos unen como ahora nos están uniendo la historia en el pasado nos ha confrontado pero este tipo de espacios nos vuelven a encontrar y creo que sí efectivamente tú has hablado del tema de los grandes capitales intereses y demás y qué de la gente que estaba en Antofagasta en ese tiempo qué de la gente boliviana que estaba en Antofagasta en ese tiempo yo tengo unos cuantos nombres para empezar el prefecto Severino Zapata está Clemente Ríos el gendarme de policía están los 14 policías que solo contaban con sables hay un artículo muy interesante al respecto está Lizardo Taborga que después también se fue hacia Calama para engrosar la poca defensa de Ladislao Cabrera estaba también Rodolfo Soria Galvarro paisano mío que estaba también allá y estaba esta niña Genoveva Ríos de quien también me gustaría un poco ampliar sobre este este tema porque en Bolivia ha habido una corriente hace poco tiempo de cuestionar incluso su existencia pero hoy día yo les he traído evidencias de su de su vida y eso lo vamos a compartir pero quiero que vayamos a eso para que entendamos un poco la psicología en ese momento imagínense lo que dijo Huelo hace rato viene el blanco encalada le dan una nota de intimación a Severino Zapata y Severino Zapata y dicen no no me rindo porque era su territorio estaba representando al gobierno de Bolivia y no iba a ceder yo tampoco lo hubiera hecho y obviamente al desembarcar las tropas los recibieron con vítores no se disparó un solo tiro y que creen que hicieron los bolivianos hay una escena muy dramática que pone la película Margo Mar donde comienzan los saqueos y se entran a las casas de los bolivianos no sé si eso habrá pasado la verdad no me consta pero sucede lo de Irene Morales que eso yo le decía Anita la admiro a Irene Morales pero tiene un antecedente que va de resentimiento con la guarnición boliviana que lo dijiste hace rato Joel porque los policías también por el poder que tenían también tenían cierta acción arbitraria con la población y justamente Irene Morales reacciona en ese tema y me encantaría mucho que Anita nos comparta sobre eso y ahí está su resentimiento a Irene Morales la respeto pero no la justifico porque estoy del otro lado del río y efectivamente he logrado entender su lógica su psicología y la comprendo perfectamente y esa actitud que ha tenido Irene y otras mujeres y otros ciudadanos chilenos ha motivado justamente a un acto heroico de una niña de un adolescente la hija del gendarme de policía Clemente Ríos pero antes de eso hablemos de Irene Anita gracias por el pase y gracias por el espacio también de comentar de figuras femeninas en este 14 de febrero de que prácticamente y durante toda la guerra y hasta el día de hoy han sido invisibilizadas es reconocido Irene Morales Galás como la la cantinera del ejército de Chile y se le domina así porque ella prácticamente pasó de una unidad en otra buscando siempre estar en acción porque para ella el 14 de febrero y el comienzo de la guerra y ser una combatiente chilena le daba la oportunidad de venganza frente a esta administración boliviana y el abuso que tenían contra los chilenos previo a la guerra del pacífico Irene Morales llega desde Valparaíso a la edad de 29 años Antofagasta para poder encontrar trabajo recordemos que en esa época era el boom en el norte y no por el salitre ojo en 1878 era porque en 1870 se había descubierto el mineral de caracoles que era de plata y por eso viene toda esta gente a llenarse los bolsillos de oro de dinero como lo vendían para que traer trabajadores y bueno ella se arriesga y aquí se establece como costurera que era su profesión y conoce al amor de su vida que es Santiago Pizarro Santiago Pizarro un chileno menor en edad que ella ella tenía 29 Santiago tenía 24 y establece una relación amorosa eso está escrito ya está totalmente documentado finalmente este Santiago Pizarro era parte trabajaba para los bolivianos era músico trabajaba para la banda boliviana y finalmente se encuentra en un altercado con sus superiores para por lo que él decide vengarse este altercado es económico ya y decide vengar este abuso de sus superiores y un día en la previa de la noche de San Juan de 1878 hablamos de la noche de 23 para 24 él da muerte a su superior el jefe de la banda ya obviamente que es apresado porque eso las leyes de la época era automáticamente un ojo por ojo o sea muerte también por fusilamiento y él estuvo preso dos meses y en ese instante durante esos dos meses quien golpeó puertas quien escribió cartas quien solicitó ayuda para lograr finalmente este indulto y salvarlo del fusilamiento de la muerte fue Irene Morales a pesar de haber solicitado este indulto y finalmente enterarnos de que se le había entregado pero más no informado se procede al fusilamiento en una madrugada del 24 de septiembre de 1878 a Santiago Pizarro al enterarse Irene de esto va al encuentro y a la búsqueda finalmente de su cuerpo porque fue dejado en la pampa de la época que hoy venía a Argentina y desde allí en los relatos que hay de la época indican que su grito su llanto era tan fuerte de tanto sentimiento que eran capaces de conmover a las piedras del desierto imagínense lo que era para una mujer a encontrarse con el cuerpo de su amado fusilado entonces ella lo único que le queda es realizar un funeral a la altura de su amor y ella limpia sus heridas lo viste de frac de elegante frac lo sepulta antes de sepultarlo le saca una fotografía imagínense lo que costaba sacar una fotografía en 1878 pero ella lo hace recurre a sus recursos económicos a los ahorros que tenía porque finalmente con Santiago se proyectaban querían ya formalizar y no depender de nadie ser independiente pero ella gasta sus recursos en eso en sacarle una fotografía y después hace los arreglos para enviar a buscar a Valparaíso a las marmolerías más finas una placa de dimensiones extraordinarias para aquellos años y la coloca en su tumba donde podemos leer Santiago Pizarro muerto el 24 de septiembre de 1878 a las 5 de la mañana a la edad de 25 años y desde ese momento ella jura venganza contra el opresor así lo señala el historiador Isaac Arce Ramírez contemporáneo porque también fue veterano de la guerra al pacífico fue parte del batallón psico-movilizado Antofagasta a la edad de 16 años cuando comienza la guerra y finalmente ella guarda esa venganza en su corazón buscando el momento oportuno y seguimos bajo administración boliviana seguimos con estos abusos que presenciaba y que vivían los chilenos de parte de los bolivianos por tanto ella siguió su vida pero guardó este rencor en su corazón hasta que ve el 14 de febrero la oportunidad de unirse a este ejército y combatir quizás en ese momento ella no tenía sentido de patriotismo sino que siempre fue por venganza porque ella veía al aliado en este caso lamentablemente tanto boliviano como peruano al asesino del amor de su vida y por eso los relatos de ella durante toda la guerra era que era una fiera no daba cuartel era una cosa chica era una mujer de metro no más de metro sesenta morena delgada quizás fusilera de soporte pero ella aprendió todo eso pero premio a eso de poder formar parte del ejército chileno porque le fue negado como a muchas mujeres porque las mujeres no tenían derecho no podían ser soldados y por eso tuvieron que renunciar a su condición de mujer en lo físico y vestirse como hombres el 14 de febrero ella realiza una acción que bien mencionaba Mauriz y que compartimos es repudiable es repudiable sin embargo sucedió y en esta algarabía que había ese 14 de febrero donde la gente chilena salió embanderó la ciudad salió a celebrar se hicieron discursos patrióticos pero también discursos de pacificación de que no había que atentar contra los ciudadanos bolivianos donde se les dieron todas las garantías de resguardo y sus propiedades eso está establecido hay cartas que se firmaron en esa época por la autoridad chilena de que no se podía tocar las propiedades bolivianas porque eran de ellos por tanto no se podía atentar y en esos discursos en esos desfiles que duraron ella iba con esta multitud que se dirigía a la Plaza Clon pasan por frente de la prefectura boliviana y que se la identifica por estar el escudo puesto en su portal ella es alzada en los hombros de quienes marchaban junto a ella y con una fuerza desmedida lo arroja al suelo y lo rompe a patadas en ese momento claro todo abajo Perú quizás esos términos se entienden en el momento pero ella en su corazón llevaba otra razón y yo creo que también esto fue apoyado por los chilenos porque conocían la historia de Irene Morales se sabía el hecho de Santiago Pizarro no fue aislado pero la connotación que tenía era relativamente fresca habían pasado cuatro o cinco meses entonces hubo ese apoyo finalmente como les contaba ella se une al ejército primero vestida de hombre y después se le reconoce que como mujer se era de la plaza de cantinera y su motivación era la muerte de su amado Santiago Pizarro y cuya fotografía y así lo relatan los escritos de la época la llevaba siempre dentro de sus ropajes la fotografía que recién mostraste Guillermo es una copia de la original eso está establecido nosotros investigamos el origen ya que estaba mal rotulada en la biblioteca nacional solicitamos el acceso para poder verificar el reverso lo que estaba escrito y ahí pudimos ver que está totalmente identificada porque además esta fotografía fue encontrada en el álbum de personajes de la guerra del pacífico del gran historiador Medina que también era contemporáneo ahí vemos a Santiago Pizarro esa es una fotografía post-mortem vemos como fue arreglado como vestía de frac a mí me conmueve verlo porque está muerto me conmueve mucho y esa fotografía fue la que ella llevaba en sus ropajes una copia que también le seguimos el dato una copia que finalmente esa fotografía la tomó Zacarías Guerra de Antofagasta que era el fotógrafo que estaba en la época aquí por tanto tenemos todos esos datos verificados lamentablemente como la mayoría de los chilenos que llegaron a la vuelta a la guerra ella luego de ser vitoriada apoyada de haber logrado grado militar porque ella era una civil ella vuelve con el grado de sargento segundo por tanto tenía cargo también tropa tenía ella daba órdenes y debía ser obedecida muchos cuestionan cuestionan la presencia de Irene y de ciertas órdenes porque decían ¿y cómo si era mujer? pues en esa época no eran tomadas en cuenta bueno ahí ella hacía valer sus grados y por eso también se le atribuye el fusilamiento de de aliados que se habían resguardado en la catedral de Arica luego de la toma del morro a quien ella sacó tildándolos de cobarde porque se resguardaban en un sitio que estaban atendiendo a personas heridas de todos de ambos bandos entonces esa cobardía a ella la enardeció lo hizo sacar y los hizo fusilar ¿no? así era ella así era de corajuda de brava bien como dice Maurice no se podía entender en la época por qué de tanta rabia pero esa era su era su razón había un sentimiento que no se justifica estamos todos súper claros pero lo estamos entendiendo y eso es lo importante de estudiar documentación territorial y que hemos encontrado aquí en Antofagasta estos datos los estamos dando ya que los encontramos aquí en Antofagasta y por supuesto otros datos importantísimos que estamos pronto a publicar gracias a la colaboración de Maurice ya que ellos cuentan también con mucha documentación y donde también podemos encontrar el tema del fusilamiento de Santiago Pizarro y también apoyo lo que va ahora a hablar con respecto a Genoveva Ríos él lo comentaba que era puesto en duda ¿cierto? a lo mejor este afán de crear héroes porque eran pocos héroes entonces ya levantemos esta imagen de fulano de sultano y Genoveva Ríos ¿cierto? fue también puesta en duda pero ahora ahora lo va a explicar muy bien con todos estos documentos que no tienen otros historiadores importantes pero sí que están desde el territorio entonces pues hay que darle valor a estos trabajos que son más de pasión más de cariño y a lo mejor por sobre lo académico y que nos cuestionan pero filo los tenemos y están acá ¿cierto Maurice? y para terminar la imagen de Genoveva Ríos también la hemos levantado de aquí de Antofagasta de hecho ayer salió una publicación como los protagonistas del 14 de febrero hace un par de años atrás yo estuve presente también en un conversatorio con ese mismo nombre donde por primera vez yo escuché de Genoveva Ríos bueno eso de Arcio como el 2017 y donde también por primera vez en un conversatorio sobre el 14 de febrero se hablaba de mujeres protagonistas de aquel día por tanto yo creo que estos pasos que se han dado nuestra ciudad de Antofagasta quiero dar el recalcar aquello en la ciudad de Antofagasta más no a nivel central son importantísimos para poder llegar al diálogo que hoy por ejemplo estamos realizando así Maurice hablemos escuchemos entonces ahora de Genoveva Ríos sí y esto viene como como consecuencia de lo que sucede justamente de la ruptura o de la violencia con que se trata el escudo de la perfectura de Antofagasta lo interesante es que obviamente los reportes nos muestran datos y aquí voy a compartir algo que mi buen amigo coronel de policía Pavel Álvarez Salvatierra me ha compartido justamente estos días ha hecho una publicación interesantísima porque en realidad la fuerza armada que estaba en Antofagasta no era ejército de línea eran todos policías no no había como equivocadamente se piensa no habían colorados no había el Sucre no había ningún batallón de ejército regular todos eran policías y efectivamente hay un reporte que publica Lizardo Taborga publica también el informe que hace Ladislao Cabrera y el propio Severino Zapata de que la fuerza boliviana estaba compuesta de 40 oficiales y y simplemente estaban armados de una muy ínfima cantidad de fusiles ¿no? pero lo más interesante dice que entre los fusiles que tenían las armas que tenían 11 tenían fusiles en buenas condiciones y solamente habían cuatro con sables y estos cuatro sables los ha recuperado precisamente la policía hace ya algunos años es un es un tema bastante interesante y lo yo quiero compartir ahora justamente este detallito que nos va a permitir ver no sé si puedo posible compartir mi querido Guillermo por supuesto compártenos más Mauricio muchas gracias voy a compartir en realidad este es un artículo que lo hizo hace algún tiempo mi buen amigo Pavel que muestra en realidad a los cuatro sables las otras armas no son de la época por supuesto son de la época de la guerra del Chaco pero los cuatro sables están ahora en resguardo del museo de policía son los cuatro sables que estuvieron al momento de la presencia de las tropas chilenas en Antofagasta y obviamente el el intendente de policía era Clemente Ríos y Clemente Ríos tenía no sabemos cómo estaba compuesta su familia pero sí sabemos que o su única hija o alguna de sus hijas era Genoveva Ríos tenía 14 años había nacido en 1880 1867 como se se conoce estamos detrás de la partida de bautizo y esta niña al ver el ultraje que había pasado en realidad en la prefectura de en en la en la plaza Colón ella decide en realidad con su propia iniciativa agarrar la bandera metérsela en el ropaje y ustedes saben bien que el 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 ejército de Chile permite la salida de los ciudadanos bolivianos en una embarcación que llega primero a a cobija y de cobija se trasladan a rica ¿no? especialmente las mujeres y los niños porque los varones se repliegan hacia Calama y podemos ver una foto de Genoveva Ríos creo sí yo personalmente no estoy seguro que sea Genoveva Ríos soy muy honesto esta fotografía ha circulado recién en los últimos años tengo mis dudas pero idealmente podemos hacer la reconstrucción de su de su retrato es pero la fotografía que representa puede ser de un adolescente de esa edad y como les decía los varones se repliegan hacia hacia Calama para organizar efectivamente una fuerza porque después el 15 el 16 las tropas chilenas se quedan con los los yacimientos de caracoles y había y se percibía que iban a acercarse más allá entonces Genoveva Ríos oculta la bandera en su ropa y ya se sube a la embarcación y se va hacia hacia Arica y de Arica obviamente hacia Bolivia yo voy a compartir algo que también Pavel me ha compartido y se los voy a dar en este momento es una nota transcrita máquina de escribir ya donde está dirigiendo justamente Julio Lafalle al presidente de la Sociedad Geográfica de Sucre y dice de 1914 en mi última visita al puerto de Iquique recibí en cargo del cónsul de Bolivia señora Aristides Moreno para repatriar la bandera que flameó en la intendencia de Antofagasta el memorable día en que las fuerzas chilenas ocuparon ese puerto y remitirla como una donación histórica a la prestigiosa sociedad que usted preside cumpliendo con tan grata comisión me es altamente horroroso remitir a usted por conducto del honorable diputado de Chayanta señor Juan segundo Alvarado aquella gloriosa bandera que fue milagrosamente salvada de caer en manos del enemigo por la señora Genoveva Ríos cual hace constar el recibo adjunto con esta oportunidad saludo a usted señor presidente y me suscribo su atento y seguro servidor Julio Lafalle y adjunta este recibo recibido el señor Aristides Moreno la cantidad de 25 pesos como recompensa de una bandera que le entregué la cual la libré de manos del enemigo el año 1879 y para constancia la firmo el presente Iquique 14 de diciembre 1904 Genoveva Ríos la bandera la entrega a la sociedad geográfica histórica de Sucre la bandera actualmente está expuesta en el museo de la de la de la de la casa de la de la como uno de los objetos más importantes históricos de este de este museo y desde este año o desde el momento que se hace la exhibición en realidad en 1964 La bandera se lleva hacia Sucre, donde debía quedarse para siempre. Se hace todo un proceso importante. Y esta es la fotografía de este año, en la cual están haciendo guardia los alumnos de la Facultad Técnico Superior en Ciencias Policiales, porque recordemos que Genoveva Ríos era hija de Clemente Ríos, el intendente policía. Y con justa razón y honra, es que precisamente la policía le está rindiendo los honores necesarios, porque fue la fuerza que se quedó a defender Antofagasta, y que hemos visto los sables, que era tal vez lo único que ha quedado de ese momento. Y esta es la bandera que Genoveva Ríos ha traído desde Antofagasta. Para mí es muy emotivo también hablar de este hecho, porque hablamos de un episodio muy duro para nosotros, para Bolivia. Una situación, una actitud muy loable de Genoveva Ríos. Una niña que de repente terminó sus días en Iquique, como hemos visto el recibo, posiblemente esté enterrada allí, no sabemos más de su vida. Pero aquí está su legado. Una niña que también nos enseñó el sentido patriótico de defender y guardar esta bandera. Otra bandera que también la debemos llevar a este lugar es la bandera de Puerto Alonso de la Guerra del Acre, que también ha flamedo por última vez en ese lugar. Y estos son los objetos que de repente nos vinculan al pasado, tal vez un pasado muy dramático, un pasado que como lo ha visto Joel y Guillermo nos ha ayudado a entender el contexto, los grandes banqueros industriales y demás, pero esta era la historia de la gente y sus protagonistas, como Irene Morales, como Genoveva Ríos. Y en este caso de Genoveva Ríos, que gracias a ella esta bandera se la tiene en un lugar importante, en el museo más importante de nuestro país, que es la Casa de la Libertad. Y creo que esto nos ayuda a reflexionar, no para vivir del pasado y con nuestras glorias, sino para aprender de estos mensajes que nos dan estos protagonistas, estos hechos, que la historia siempre hablaba de los héroes, de los varones, pero en este caso hablamos de mujeres valientes. Imagínense el riesgo de una niña de 14 años a riar la bandera y meterla en su ropa. ¿Quién sabe qué le hubiera pasado si alguien lo hubiera visto? No sé. Pero lo hizo y lo entregó a Bolivia para que quede como el legado más importante de la última bandera que flameó en el puerto boliviano de Antofagasta. Oye, estuvo muy heavy todo lo que hemos visto hoy. Impresionante tanto lo de Irene como de Genoveva. Hay toda también la pasión femenina que en realidad es lo que en muchos casos mueve el mundo. La verdad es que yo en este momento quiero agradecerles mucho tanto a Anita como a Joel y a Maurice su presencia en este programa. Yo creo que tenemos que empezar a articularlo más. Tenemos tantas cosas de que hablar, tenemos tantas historias que contar, tenemos tantas aventuras que vivir, tantas cosas que desmenuzar, tantos aspectos políticos, socioeconómicos, geopolíticos, de guerra, de todo. Yo creo que finalmente este va a ser un programa de culto, como lo dicen también nuestros amigos que nos escriben acá. Por ejemplo, acá colocan maravilloso programa. Al final todo fue por Lucas. Aquí nos escribe el gobierno de Prado no consiguió reunir al empréstito para pagar la expropiación y pagó con bonos que serían cobrados a futuro. Aquí colocan, por ejemplo, gracias a los invitados por el franco pensado, la verdad hace justicia. Nos dividieron para no defender América y prosperar. No es tarde, humanidad por América, hermandad y unidad para América Latina. Muy buen programa. Nos escriben aquí también. Sigan investigando y difundiendo la historia que nos sale en los libros y que verdaderamente ocurrió en aquellos tiempos. Buenas noches, felicidades a Mauricio. Excelente historiador. Un saludo desde Cobija Pando a nombre de Codecli Pando. ¿Qué les parece? Bueno, a nosotros ya nos está tocando terminar el programa. Anita, Joel, Mauricio, ahí les dejo para que ya empecemos a despedir porque ya dos horas de programa, bastante tiempo. ¿Cómo? ¿Dos horas? ¿Mentira? Sí, dos horas. Así que después ya nos van a tocar dos horas más y dos horas más. Después vamos a hacer programa de tres horas, después vamos a estar veinticuatro horas hablando. Después podríamos también postular al récord Guinness de programa de streaming más largo de la historia. Y nada, pues Anita, Joel, Mauricio, les dejo aquí para que se despedan de sus amigos y también agradecerles mucho por darme la oportunidad de poder asistir también desde la perspectiva de una persona que muy poco sabe historia a tan amplio y variado conocimiento. Es que esa es la idea, Guillermo, porque a ti te pueden surgir algunas dudas que no otras personas más ilustradas no les van a surgir porque ellos ya se las saben. Y el objetivo nuestro es precisamente llegar a toda la comunidad sin necesidad de que hayan tenido que leer un libro previamente para entenderlo. Porque sabemos que al menos en Chile los libros son caros, ¿cierto? Y nos cuesta acceder a ellos, a veces son limitados. Entonces, la idea de esto es precisamente eso, poner a disposición lo que hemos investigado en lo personal desde aprendiendo de cero. No llevo ni el 1% de lo recorrido por mis compañeros. Sin embargo, este 1% es algo que no le ha tocado nadie. Y ahí está su valor. Así que esperamos poder llegar también al 100% para darle el lugar a las mujeres que se merecen hoy en día después de 143 años del inicio de la guerra del Pacífico. Gracias, Maurice. Me encanta a mí como él nos habla de la historia de Bolivia, de sus héroes. Es muy ilustrado, es muy documentado. Y también a Joel por esa mirada también territorial, con el objetivo también de transmitirlo a los alumnos de una manera también objetiva. Y que nos queden enseñanzas. Y eso es lo primordial para todo esto, que nos queden enseñanzas de lo que no se puede repetir, de lo que ya tenemos experiencia y que lo podemos mejorar. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo. De mi parte, yo me siento muy complacido por este encuentro. Gracias a la verdad, Anita, por la convocatoria. A Joel, con quien aprendo mucho cada vez que lo escucho. Cada encuentro siempre es un proceso de aprendizaje. Hablar solamente de la historia de la guerra del Pacífico entre bolivianos es sencillo. Porque se nos sale en nuestro nacionalismo el chauvinismo. Pero cuando hablamos con el otro lado del río, ya hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Doy gracias también a mi buen amigo, el coronel Pavel Álvarez, un gran amigo de colegio, que me ha pasado las imágenes que he compartido. A José Pradel, que me acaba de mandar el plano de Antofagasta, de la fundación de Antofagasta. No ha alcanzado a presentarlo, pero en otro momento lo vamos a hacer. Y a todos los amigos que se han ido conectando a Salud Zapando, a Codecli, a la gente de mi ciudad, de Oruro, de la gente que en este momento está viendo el programa. Y particularmente a ti, Guillermo, por el franco pensador, realmente es algo digno de seguir. Y hay que hacerlo, la verdad. Me ayudó mucho, la verdad, y reivindicar justamente esta figura de Genoveva Ríos para mí es sumamente importante. Yo quisiera que, Anita, estoy seguro que cuando hagan los procesos de recreación como hacen allá en Antofagasta, le incluyan a Genoveva, porque en rigor de verdad es un personaje no de Bolivia, sino de Antofagasta. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca a nuestro querido Joel. Sí, durante toda esta narración estaba pensando justamente, ¿qué pensaría esa niña? Genoveva Ríos en ese momento, es madurar de un minuto a otro con una infancia del siglo XIX. Y en el momento en milésima de segundo. Y toma esa bandera que para muchos puede ser un trapo, pero las banderas representan a la nación, representan la historia de un pueblo. Y lo lleva en sus prendas y pasa todo el bloqueo, toda una experiencia de guerra, si bien no se disparó ningún tiro, pero hay tipos armados que son de otro país. Hay que pasar esos controles también y navegar y luego llegar a otro país. Y de ahí enrumbar hacia Bolivia. Sorprendente también que esté viviendo en Iquique y que no sepamos nada más de ella. Y por tanto, mucho valor también el documento que presenta, que prueba que existió esta heroína boliviana. Boliviana, que la habían puesto en duda, incluso Pablo Mitchell también, había puesto en duda que existiese. Igual que el tambor pinto, ¿cierto? Niño. Que también está en Tacna y que también es una tarea de los historiadores poder reconstruir sus vidas. Más allá de, por ejemplo, Juanito del valor y de su muerte trágica también, y que fue una persona de pocos años, están las tareas pendientes. O sea, ya tenemos una tarea para el lado chileno también, el tema de Iquique. Ya le voy a encargar a un amigo que empiece a buscar en las actas allá donde está esta heroína, que merece, merece su lugar y su espacio, y quizás en su patria. ¿Por qué no? Si está muy abandonada acá. No lo sé, pero es un proceso lindo de restañar heridas, así como fue el retorno de Avaroa en su tiempo. También con honores del ejército chileno. Con una visita después del presidente Carlos Ibáñez del Campo. También allá a Bolivia se estrecharon relaciones muy importantes entre ambos países. Porque, claro, hemos vivido momentos de tensión. Hay hechos que nos dividen con Perú, con Bolivia, con Chile. Pero también hemos tenido, a pesar de todas las dificultades, también más periodos de paz que de guerra. Y las culturas, como ya hemos definido, acercan a los pueblos, sobre todo andinos, o los descendientes de ellos. Entonces, claro, la tarea que tenemos nosotros desde el conocimiento, desde la investigación, es poder restañar heridas, de hechos que nosotros no somos causantes, pero que sí descendemos de eso, que heredamos. Y desde esa perspectiva poder transmitir a nuestros congéneres, a nuestros compatriotas también, y también desde el otro lado, la idea de que todos somos una América con nuestras características como pueblo, pero que en definitiva tenemos una historia en común y un futuro en común. En la medida que lo entendamos así y que podamos analizar y reflexionar sobre nuestras historias, vamos a poder avanzar como pueblo. Así es que yo me siento halagado de poder haber compartido junto a Mauricio, junto a Anita, que la quiero tanto, y al Franco Pensador, que también ha sido una gran revelación, que desconocía, y que, bueno, esperamos más adelante seguir poder comentando la historia de nuestros países, de nuestros pueblos, más allá de las historias de Estado-Nación. Bueno, para qué decir de Anita también, que conozco también su esfuerzo, y es bueno que también las mujeres estén presentes dentro del relato histórico, que haya más investigadoras y que también las heroínas, y aún aquellas que aún faltan por dilucidar, por desclarecer, que no están quizás en ningún nombre de calle, pero que esa es la tarea, también invisibilizar a todas las personas que hicieron cosas importantes, tanto en guerra como en la paz. En definitiva, hay que seguir construyendo una historia transversal de procesos tan profundos como una guerra, que a veces dificulta los entendimientos entre los pueblos. Así que, complacido, Mauricio, por cierto, voy a seguir por interno después consultando mucho material, porque estoy muy interesado también con el tema de la llegada de trabajadores bolivianos a las salitreras también, o los que se mantuvieron en el propio territorio ya cuando pasa a ser chileno, y que siguen vinculados también a sus lugares de origen, Oruro, Cochabamba, Lipes, también, que aparece mucho ahí en las fuentes también. Hay todo un proceso migratorio interesante que me interesa mucho abordar, y sé, me imagino, pienso y siento que la historiografía boliviana me va a entregar muchas luces al respecto. Así que, agradecido, muchas gracias. Oye, yo también muy agradecido, y bueno, acá nos mandan otros felicitar, felicitar a todos los expositores, de verdad aprendemos mucho. Ah, bueno, acá hay otro que dice, excelente programa. Genoveva es una especie de Maxilín, otra gran mujer de admirar. Coloquio, muy esclarecedor, felicidades en Mauriz, me emocionó Genoveva Ríos. Bueno, yo creo que esto se va a repetir, damas y caballeros, así que nos vemos para la próxima. Le agradezco mucho su presencia, para mí ha sido también un honor estar con personas que realmente conocen mucho sobre la historia, y lo cual siempre hace que uno llegue a un aprendizaje y aprender cosas nuevas que antes uno no sabía. Así que le agradezco mucho, y ahora nosotros ya nos estamos despidiendo. Les mando un abrazo a todos, y nos vemos, espero, la próxima semana. Un abrazo a todos. Buenas noches. Éxito, Joel, en el lanzamiento de tu nuevo libro, o la reedición del nuevo libro. Joel, fuerza en la nueva documentación. Ya todo el mundo me está preguntando por el documento que mostraste. Yo quiero un aporte, por si acaso. Por favor. Gracias, Guillermo, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias por todo. Saludos a todos. Hasta pronto. Acá vamos a finalizar la transmisión. Muchas gracias. Nos estamos viendo prontito. Chao, chao.